A través vamos a tener dos orquestas, dos cuartetos en nuestra milonga. Pero esto es a raíz de que en el profesorado de tango vienen estos chicos músicos, todos de primera, a dar clases de musicalidad. Los que están estudiando en el profesorado van a tener la oportunidad de aprender a reconocer en el baile cómo suena cada instrumento y a su vez lo aplicarán en la danza. O sea, cómo se baila un acorde de un bandoneón o cuándo es un violín y todas esas cosas que para los que están aprendiendo es muy interesante. Además de todo eso y de nuestra milonga que se va a hacer en la sociedad francesa, estos chicos van a estar dando seminarios de musicalidad para todo lo que quieran tener mayores conocimientos de música y también van a ser beneficiados los chicos que están aprendiendo música en la banda municipal. El seminario, por supuesto, tiene un costo, pero para los estudiantes va a ser mínimo. O sea, les va a salir el seminario 50 pesos y a las demás personas que tengan interés en ampliar sus conocimientos musicales, los seminarios salen 100 pesos. Bueno, la entrada a la milonga también va a ser de 100 pesos con entrada anticipada o 120 en la puerta. Así que es muy importante que... También económico. Claro, 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 claro. Sí, dentro de todo porque no nos olvidemos que son dos orquestas. El ensamble de las dos orquestas en la milonga va a ser de esta manera. A las 10 de la noche tenemos intención de que comience el concierto del cuarteto con Urbano porque ellos se dedican a una música más para escuchar que para bailar. Después de eso va a haber un pequeño break y tipo 11 u 11 y media arrancaría el cuarteto mulenga ya en el marco de la milonga. Que esta vez va a tener muchas sorpresas porque se ha creado un grupo que se llama la milonga del grupo de los corazones solitarios. Esto nació a raíz de que los sábados hay mucha gente que está sola y no tiene dónde ir. Bueno, se creó eso y tenemos ya confirmada la presencia de muchas personas que les interesó la idea de venir a... Como están solos, van a venir a compartir con nosotros la milonga. O sea que va a ser algo diferente, va a haber entretenimiento, va a haber sorpresas. Bueno, está bueno. Renovarse es vivir, dicen. Sí, tenemos que cambiar un poco, modificar un poco las cosas para que no sea todo lo mismo en todos lados porque hay muchas milongas. Entonces se crea ya un hábito que todos lados son la misma gente, en todos lados lo mismo. Entonces nosotros siempre tratamos de ser un poquito diferentes a los demás. Ya con el hecho de traer orquestas, ya somos diferentes. Pero bueno, eso para nosotros es un gran sacrificio, es un gran esfuerzo. Por eso siempre agradecemos a todos los que colaboran para que nosotros podamos hacer esto. Y siempre también aspiramos a que vengan más gente de SART. Bueno, los felicitamos y bueno, la invitación para este sábado. Sábado a las 22 horas en la Sociedad Francesa, con el Cuarteto Mulenga y el Cuarteto Conurbano. Bueno, acuérdense que el que quiera ir solamente a escuchar, el concierto va a empezar a las 10, entre 10 y 10 y media. Así que los esperamos y vemos qué pasa. Muchísimas gracias. No, a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!